Hoy hablaremos de destinos aduaneros especiales o de excepción. Son los siguientes. Zegimen de viajeros. ¿Qué significa? Que si una persona boliviana o extranjera sale al exterior por viaje temporal o viceversa, podrá realizar la internación de ciertos productos dentro de su equipaje. A esto se entiende por régimen de viajeros. Vamos a mencionar cuáles son los productos. Prendas de vestir y efectos personales usados. Libros, revistas e impresos de todo carácter y documentos publicitarios de viajeros de negocios. Los artículos de uso y consumo personal usados que se detallan a continuación son los siguientes. Una máquina fotográfica, una computadora portátil, una filmadora y accesorios, una grabadora, radiograbadora o radios de sector, un teléfono celular, artículos para deportes, un instrumento musical portátil, coches para niños, sillas de ruedas para inválidos y demás bienes de uso ortopédico personal. Puede intervenir una agencia despachante de aduana y pueda hacer la nacionalización como importación a consumo. Ahora, cabe recalcar que por criterio unánime debería de la aduana nacional identificar si el producto es de uso personal o para comercializar. ¿Cuándo se entiende que es un producto para comercializar? Cuando es más de dos. Si son más de dos productos, obviamente es para hacer la venta el segundo o tercer producto. Ello significará de que se tenga que pagar tributos de importación de mínima cuantía o menor cuantía, siempre y cuando no supere los 2.000 dólares. Superando los 2.000 dólares necesita una agencia despachante de aduana. No se debe actuar de mala fe. Existe el artículo 2 de la Ley General de Aduana que implica que la persona que está realizando su viaje o su importación debe realizar su operación de buena fe. Han existido casos y existen casos actualmente donde tripulantes, pasajeros, retornan al país pero con un maletín lleno de celulares. Eso es ilógico y se debe pagar tributos de importación. Pero si existen personas que tienen sus prendas de vestir usadas que es de uso personal, necesariamente sería ilógico que tengan que pagar por algo que les pertenece. Entonces, recomendación. La franquicia del equipaje acompañado está en el artículo 133 de la Ley General de Aduanas y el artículo 186 al 190 del reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 25.870. Es importante ampliar el conocimiento en base a la normativa. Síguenos para más consejos. ¡Gracias!